¡Hey! ¿Qué pasa, madazacas? ¿Cómo estáis? Bueno, tengo que decir que en el último vídeo ya os pasasteis porque prácticamente el 80% de los comentarios eran ¡Tienes un nido de pájaro en la cabeza! En serio, ¿por qué no te peinas antes de grabar? ¡Dios santo, tu pelo está mutando! Vale, pues eso se ha acabado porque, señoras y señores... ¡Aaah! ¡Y me he cortado el pelo! Bueno, tengo que decir que mi casa todavía está un poco vacía me acaban de traer el sofá, pero quedan algunas cajas y algunas cosas que todavía tengo que poner y ordenar, ¿vale? Pero bueno, ya os iré enseñando poquito a poco El vídeo de hoy, algo que todo el mundo estaba esperando y es ¡Tipos de hermano! Bueno, los hermanos, y es que los hermanos son esas personas que siempre van a estar ahí Son como una copia exacta o mejorada de nosotros mismos Bueno, a no ser que tú seas el hermano pequeño En ese caso, el hermano mayor es la copia básica, la beta Yo tengo dos hermanos, una es Sofía, que muchos ya la conocéis porque ha salido millones de veces en mis vídeos Y luego tengo otro hermano que es todavía más pequeño que Sofía A este no le saco en los vídeos porque todavía le falta un poco para aprender El caso es que los quiero mucho y son maravillosos Pero no estamos aquí para hablar maravillas de ellos Estamos aquí para meternos en las entrañas del infierno y sacar lo peor de los hermanos Y es que cuando son pequeños se están conociendo a sí mismos Se están evolucionando constantemente y pasan por diferentes etapas Digamos que tenemos todos los tipos de hermanos a lo largo de los años Hay un momento, por ejemplo, que el hermano va a querer ser exactamente igual que tú Sea como sea Y claro, va a querer hacer las mismas cosas que tú ¡Hija! ¿Quiere un zumo de naranja? ¡No, yo no quiero! ¡Ay, pues yo sí que quiero uno! ¡Ah, pues yo también! ¿Qué haces, tete? Pues nada, Kike, me iba a afeitar ¡Ay, pues pásame una coche a mí, que yo también quiero afeitarme! Bueno, mamá, me voy Ah, no nos esperes despierta, que ya sabes que entre cubata y cubata puede que se tercie la noche y llegamos tarde ¡Chao! ¡Sofía, ¿dónde vas? Yo no sé si os pasa, pero este tipo de hermanos son los que siempre quieren estar detrás tuyo Y ya no es que quieran hacer lo mismo que tú Sino que directamente lo que quieren es tener tu vida Déjame vivir, por favor Los hermanos, cuando son pequeños, tienen la necesidad de pedirte ayuda por absolutamente todo Se convierten en el tipo de hermano dependiente Claro, es que tienen el cerebro en pleno desarrollo, entonces no saben hacer la mayoría de cosas Que claro, que está de puta madre, porque tú aquí te creces sabiendo que eres el más sabio de la familia ¡Esta mierda, cómo va! ¡Tete, me puedes poner el DVD, que quiero ver una peli! ¡Tete, me puedes ayudar con los deberes de matemáticas! ¡Tete, me puedes ayudar en la cocina! Hombre, falta Es que he visto Breaking Bad y me gusta su modelo de negocio Por lo que necesito a alguien que me ayude a cocinar la meta Tengo el barril de metilamina en la cocina Y me pesa mucho ¿Me puedes ayudar, por favor? ¡Mamá! Vale, a ver, quizás no hay que ayudarle en absolutamente todo A mí me hace gracia porque, coño, ¿no os parece que los chavales de hoy en día crecen como súper evolucionados? O sea, que ya lo saben todo Es como que nacen ya aprendidos Es que los hermanos pequeños son mil veces mejor que tú O sea, yo cuando tenía su edad no sabía absolutamente nada de la vida Era un gilipolle Luego ya fui creciendo y... Yo ya lo he dicho al principio del vídeo Los hermanos pequeños son la versión mejorada de nosotros De ahí nace el hermano Einstein Que es básicamente el que si tú sabes hacer algo Él lo va a hacer cien mil veces mejor Bueno, hijo, ¿y cómo va el trabajo? Ay, pues muy bien, la verdad El jefe está muy contento conmigo Y puede que me den el aumento Que ya está bien para todo el esfuerzo que hago que cobre un poquito más Pues yo el otro día gané un concurso de ciencias Y me contrataron para llevar la investigación Ah, qué bien ¡Tres mil euros neto al mes! ¡Esta niña nos saca de pobre! ¡Madre mía! Oye, ¿y qué tal la clase de guitarra? Bueno, me cuesta, pero... Pero bueno, poquito a poco vamos pillando práctica Ay, pues el otro día antes de mis clases de piano ¡Mira! ¡Pero si ni siquiera tiene piano! Yo digo una cosa Ojalá mis hermanos sean lo mejor en todo lo que se propongan Pero es que a mí lo que me da rabia es que parezca todo una competición Ah, pues yo sé hacer esto Ah, pues yo más ¡Basta, por favor! Luego está el que todo el mundo conoce como el favorito El intocable Y es ese tipo de hermano que está protegido por la familia Porque llega un momento en la vida de una madre Que todo, todo lo que pasa es como que el hermano mayor ya ¡El hermano mayor ya lo hemos perdido! Vamos a centrar nuestra atención en el pequeño Y claro, en este momento da igual lo que quieras tú Oye, ¿y la niña? ¡Arriba echándose la siesta! Ah, perfecto, porque están dando mi peli favorita en la tele ¡No, quiero ver Frozen! Pero si estabas durmiendo, además la tienes en DVD La puedes ver cuando quieras ¡Hijo, me la agacharon a la niña! ¡Ay, madre mía! ¡Me voy a ir a tu padre! ¡Dios mío! ¡Qué divina! Mira, me da igual lo que diga mamá Voy a ver mi peli Escúchame, pedazo de imbécil ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Que dónde estás? En casa de la mami No, sabes muy bien dónde estás Y no estás en el paraíso Estás en mi casa En mi barrio Y eso para ti Es el infierno, hijo de puta Hay hermanos que realmente dan muchísimo miedo Pero bueno, a los hermanos hay que quererlos Van a estar ahí siempre Pase lo que pase Lo único que vamos a tener es a nuestro hermano Y bueno, a tu madre, a tu padre A tus amigos, a tus primos No, pero ahora en serio Yo a mis hermanos soy lo que más quiero en este mundo Así que chicos, si tenéis un hermano Que está viendo el vídeo ahora mismo con vosotros Cogeros, daros un beso y un fuerte abrazo Y si no lo está viendo con vosotros Pues cogeis y le decís Oye, mira el vídeo ¿Eh? Y ahora me gustaría que vosotros dejarais en comentarios Qué tipos de hermanos tenéis Y si no tenéis hermanos Pues qué tipo de hermanos os gustaría tener Dejadlo todo abajo en comentarios Y ya sabéis chicos Si os ha gustado el vídeo Pues ¡PUM! ¡Like! ¡Wa! En serio, todavía tengo miedo De que algún vecino venga y me diga Tú, ¿eres retrasado o qué te pasa? En fin, recuerda que puedes seguirme en Instagram O donde tú quieras, la verdad Y si no estás suscrito Y te ha gustado el vídeo Pues oye, suscríbete Que nunca está de más, ¿eh? En fin, chicos Nos vemos la semana que viene Con un nuevo vídeo ¡Un beso no! ¡Qué! ¡Muy bien donde estás! Y no estás en el paraíso Estás en mi casa En mi barrio Y eso para ti Es el infierno, hijo de p... ¡Jajajaja! ¡Hol madre mía! ¡De mi alma!